8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer la efeméride se remonta a 1857 durante la revolución industrial el día internacional de la mujer antes conocido como día de la mujer trabajadora se conmemora el 8 de marzo el 8 de marzo de 1857 en plena revolución industrial el colectivo de las mujeres que trabajaban en el sector textil se manifestaron en las calles de nueva york eeuu para protestar por las malas condiciones laborales en las que se encontraban en ese momento fue una de las primeras manifestaciones feministas por los derechos del colectivo en el mundo y la más representativa del momento al ser el 8 de marzo se reivindicó este día como día internacional de la mujer trabajadora en 1859 se crea el primer sindicato para luchar por sus derechos desde una organización en 1908 mientras un grupo de mujeres de la fábrica cotton salieron a protestar 129 compañeras murieron quemadas en la fábrica la historia nos demuestra que no ha sido fácil aún en muchas culturas falta mucho por hacer felicidades a las mujeres en especial las que hubieron este vídeo